Definitivamente, el Evangelio es una confrontación constante. Cada paso que damos involucra una decisión. Cada día que pasa, tomamos decisiones. A cada lugar que vamos, o cada cosa que hacemos, tiene en medio una decisión. Estás mirando este video porque tomaste una decisión. Hoy vas a venir a la iglesia a adorar al Señor porque tomaste la decisión. Sos una persona sabia, entendida, como dice Proverbios, que va delante del crecimiento, la bendición, para que todo te vaya bien. Y para que todo te vaya bien, todo el tiempo tenés que tomar una decisión. Creer en Dios también es una decisión. Si bien la fe no se decide, activar esa fe sí se decide. Caminar por esa fe sí se decide. Decidir creer es una de las decisiones más importantes que podés tomar. Y decidir creer tiene que ver tomar el combo completo. Cambio mi vida, cambio mi manera de pensar, cambio mis metas, cambio mi dirección y me olvido de todo lo que queda atrás. Ayer te mencioné a Elías, haciendo chivo de síntomas de un corazón no transformado. Un hombre de fe, un hombre de carácter. Y como todo hombre de carácter, eso te lleva a veces a tomar malas decisiones. Pero Primera Reyes 18, donde todavía no se había enfrentado con Jezabel, él confronta a los demás a tomar una decisión. En el versículo 21 le está hablando a un pueblo inestable. A un pueblo flojo. A un pueblo acomodaticio. Acomodaticio es aquello que se acomoda a cada situación. Acomodaticio es aquel que está bien con todo el mundo. ¿Cómo se dice? Con Dios y con Elias. Bueno, así era Israel, un pueblo acomodaticio. Que seguía a Dios por nombre, pero seguía a Baal por conveniencia. Entonces Elías, un hombre que hebreos dice que era sujeto a pasiones, o sea que era flor de rayado, les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a continuar con este doble juego? Si Dios es el verdadero Dios, síganlo a él. Si Baal es Dios, sígana a Baal. El Evangelio es una confrontación constante. Como dice el viejo himno, El cimiento de mi fe, solo Jesucristo es. ¿Dónde está cimentada tu fe? ¿En quién? ¿A quién le crees? ¿Te definís como cristiano? ¿Crees en Dios y seguís a Cristo? ¿Querés tener un destino seguro, una vida de bendición, una vida de plenitud? ¿Querés que otros vean en vos que se puede vivir de otra manera? Entonces como Elías te digo, ¡Déjate de hinchar! Seguí a Cristo y olvídate de todo lo demás.